Va a encontrar el libro de Oseas, más adelante todavía va a encontrar el libro de Miqueas y un poquito más adelante ya va a encontrar Nahum y Abacú, más o menos. Alguna vez hemos predicado algún mensaje basado en el capítulo 3, hablando de avivamientos espirituales. Mientras van buscando ahí a Abacú, yo sé que les va a costar a algunos. Ya hace casi tres meses comencé a hacer los devocionales, es decir, los estudios que uno hace por la mañana para orar a Dios, cantar a Dios. Y he comenzado a leer todos los profetas menores y algunos sábados estoy tomando ya entre que es un devocional y un estudio. A veces es un poco prédica. Estamos compartiendo lo que voy aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy nos toca aquí el libro de Abacú. ¿Ya todos lo encontraron? Sufrieron, ¿no? Pero lo encontraron. Vamos a leer aquí los primeros cuatro versículos, Abacú, capítulo 1, versículo 1. Dice la profecía que vio el profeta Abacú. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Hay tres cosas, hermanos, que quiero que aprendamos en esta noche de este capítulo 1 de Abacú. En primer lugar, les voy a hablar acerca de una carga. En segundo lugar, les voy a hablar de un abrazo. Y en tercer lugar, de una fe que da vida. Una carga, un abrazo y una fe que da vida. El primer versículo comienza diciendo la profecía que vio el profeta Abacú. Esa palabra profecía significa carga. Por eso mi primer tema es una carga, la carga. La palabra profecía tiene ese significado, carga. Algo que está siendo soportado. Algo que el predicador estaba soportando y llevando sobre sus espaldas. Abacú, hermanos, era un mensajero. Y ahora su fidelidad estaba siendo puesta a prueba. Así como todos los hijos de Dios somos probados para ver hasta dónde va nuestra fe, hasta dónde va nuestra fidelidad para Dios. Está siendo puesto a prueba aquí el predicador. Él es un profeta, él es el canal que Dios usa para traer el mensaje a su pueblo. El predicador a veces trae un mensaje de bendición. Otras veces el predicador trae un mensaje de denuncia del pecado. Otras veces el predicador trae un mensaje de juicio. Y a veces el predicador trae un mensaje de castigo o de condenación. Pero cualquiera sea la clase de mensaje que Dios le confía, que le pone como carga, el predicador tiene que anunciarlo sin desviarse, con total fidelidad a la palabra que Dios le confió. Este hombre, Abacú, era como el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Dios, eso lo dijo en Hechos 20, 27, no he rehuido. Yo les he dado todo el consejo de Dios. Es decir, que él les habló todo el programa de la salvación, todo el plan de salvación. Paso por paso Pablo estuvo predicando ese mensaje para que el pecador conozca el camino de salvación. Esa era la carga de Pablo. Cuando nosotros leemos Isaías, por ejemplo, decía él en el capítulo 58 y el versículo 1, dice, clama a voz en cuello. Es decir, un predicador con una voz que se le escuche, que resuene. No era un predicador que era un murmullo, no, era una voz clara, nítida, potente. Dice, clama a Dios en cuello, alza tu voz como trompeta. En cualquier lugar el sonido de la trompeta es bien distinguido. Puede ser en una banda, puede ser en una cancha de fútbol. En cualquier lugar donde se toca la trompeta es un sonido bien distinguido. Y cuando Dios le confía el mensaje a su predicador, ese mensaje se tiene que distinguir. El oyente debe entender que eso es una palabra de Dios. Y entonces Isaías decía, alza tu voz en cuello, levanta tu voz como trompeta y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Ya no estaba hablando de bendiciones, estaba ahora trayendo una denuncia a Isaías. Dice, les voy a hablar de su rebelión y de su pecado. Cuando Juan el Bautista apareció en el escenario, en la tierra, la voz del desierto, era una voz que traía el mensaje, arrepentidos. Y ese dice, porque ya el reino de los cielos está entre ustedes. Tienen la oportunidad de cambiar su vida, de convertirse de sus malos caminos. Y la gente lo veía como un loco ahí. Y Juan el Bautista gritaba, viva vos, arrepentidos, arrepentidos. Y se paró en el Jordán a predicar. Y la gente venía al río Jordán. Y dice ahí Mateo 3, 6 y 7, dice, y la gente se bautizaba confesando sus pecados. O sea, todo el mundo escuchaba los pecados de la gente. Y después Juan dice, en su mensaje de juicio, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Como diciendo, aquel que no se arrepienta, hay un juicio. Y así como se corta un árbol de raíz, una vida puede ser cortada del escenario de la tierra. Esos son predicadores que llevan una carga. Y el predicador nuestro de esta noche, Abacuc, él tenía esa carga. Dios le había dado a él un mensaje. Y él gritaba, mire lo que gritaba él. Observe ahí en el versículo 2. Dice, hasta cuándo Jehová clamaré y no irás. Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y él hablaba de eso, de la violencia. Él hablaba de la iniquidad. Dice el versículo 3 que él hablaba sobre destrucción. Todo eso pasaba delante de sus ojos. Como alguien se para para ver una película, algo en la televisión. Y así iba pasando la violencia, la iniquidad, la destrucción del pueblo. Y el predicador estaba viendo todo eso. Y él tiene una pregunta para Dios. ¿Hasta cuándo? Y todos los que predicamos. Y no solo los que predican, todos los que somos hijos de Dios. En algún momento de nuestra vida tenemos preguntas para hacerles a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto más allá? Y muchas veces estamos llenos de preguntas y no encontramos respuestas para nuestras preguntas. Y ahora el predicador Abacus le dice, ¿Por qué Dios me estás dejando que yo vea toda esta iniquidad, todo este pecado? Esto es un carnaval de pecado, un desfile de pecado. ¿A dónde van mis ojos? Pecado por aquí, pecado por allá. Todo es violencia. Todo esto está mal. Está podrido desde la raíz. Todo es destrucción. ¿Por qué tengo que ver esto? Dice el predicador. Es que Dios había puesto una carga en él. Y había puesto un mensaje en él. Porque había algo que hacer en esta situación. Ahora, mire, hermano. Esta semana, leyendo Abacuc, yo pensaba, los días de Abacuc no son diferentes a los días que estamos viviendo nosotros. Encendemos un rato el televisor y vemos todo esto que él estaba viendo acá. Todo lo que él está denunciando es exactamente lo que estamos nosotros viendo. Ya esta semana ustedes vieron de saqueos y entraban en el mercado y en tienda y se robaban ropa y había muchos sedientos en los robos porque se llevaban cajones de cerveza. No tenía sed la muchachada. Ustedes vieron eso. Y se prendía fuego aquí. Prendieron fuego un supermercado allá por Moreno. Y todo eso estábamos viendo. Y empezó desde Mendoza, desde la frontera y desde el sur, desde Neuquén. Y empezó a venir y se instaló aquí en nuestra provincia. Eso es violencia, es la clase de cosas que veía aquí. Y la incertidumbre, ¿qué va a pasar con esto? Esto es ruina. Y usted va a la verdulería y hablan de la inflación. Y hablan que la moneda se devaluó 22% hace dos lunes atrás. Y hablan del dólar que se disparó a 7.30, pero tocó los 7.90. Y la gente está ahí. Y este es un clima, es una atmósfera terrible la que estamos viviendo. Y si usted recuerda, dos meses atrás, una chica joven fue descuartizada en el Chaco y sus pedazos de su cuerpo fue tirado a los chanchos. Y hay todo un juicio y todo eso. Y ahora, hace un mes atrás, ayer estaba la policía buscando el Moreno a un empresario joven. Lo balearon por la espalda y lo descuartizaron todo. Es lo que estaba hablando Abacú. Violencia por todos lados. Cosas increíbles. Una niña de 11 años que mataron en Lanús. ¿Cuánto hace 15 días de esto? Por robarle el celular a unos drogadictos. Terminaron con esa vida de esa niña. Violencia. Iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra pecado. Destrucción. Lo que veía Abacú, lo estamos viendo hoy. Aquí nomás, a 10 cuadras de donde estamos hoy. Hay un barrio, a algunos le llaman una villa, Las Antenas. Y ahí estaba el famoso Chaquichán con su banda. Ahora lo agarraron preso en estos días. Está la sombra. Pero era, y usted veía en la tele y aquella, en la madrugada, y tiros, y tiros, y tiros. Y las madres que salían porque no querían que entraran las drogas para que terminen con la vida de sus hijos. Dios, lo que vivió Abacú, es lo que estamos viendo nosotros hoy. Es lo que estamos viendo. Pero tenemos nosotros una carga como él la tuvo. Sentimos nosotros el peso de que tenemos que compartir la palabra de Dios. Porque esta gente lo que necesita es la palabra de Dios. Esta tarde aquí, antes de entrar, hoy salí de mi casa y le dije, Dios, quiero una cita divina. Y salí de la radio y me puse a hablar con una señora que se llama Juana, muy mayor, de Potosí. Pero le compré ajo para que me diera su atención. Véndome ajo. Y me puse a hablar. Ahí tengo los ajos, si alguien quiere. Y le prediqué. Y hermano Omar me escuchó el final. Le dije, el sábado que viene va a estar aquí. Le digo, quiero venir, vamos a seguir hablando. Porque la señora tenía que vender también. Y vengo aquí, encuentro a una gente y me acerco para hablar con ellos. Son nuestros vecinos. Resultaron ser del Paraguay. Ahí me puse, le regalé unos libros y prediqué la palabra. Y me hacían preguntas y la gente quiere saber. Pero nosotros necesitamos ser parte de un pueblo como Abacú. Que tenga la carga, la carga de dar el mensaje de la palabra de Dios. Porque el mundo que estamos viviendo se está derrumbando. Se está haciendo pedazos, como dice él, todo es destrucción alrededor. Y nosotros estamos firmes en la palabra de Dios. Pero hay que hablarla. Hay que compartirla. En la prédica del jueves yo dije que el evangelio es un tesoro. No para que sea escondido, sino para ser compartido. En la prédica del jueves les dije que el evangelio es el pan del cielo para el hambre de la tierra. Tenemos que predicar. Este hombre tenía una carga, nosotros también. Y ahora él entra como en un estado de confusión. Y él le pregunta a Dios, dice, ¿hasta cuándo clamaré a ti? Necesito una respuesta. No entiendo nada de lo que está pasando. Y a veces la vida nos sacude, nos mueve desde nuestro cimiento, ¿no? Y a veces recibimos unas bofetadas, cosas inesperadas, dolorosas. Y preguntamos como Bacú, Señor, ¿hasta cuándo clamaré? Explícame qué es esto, que no entiendo nada de lo que está pasando. Él estaba en confusión. Y él le dice a Dios, ¿para qué me haces ver todo este pecado? ¿Para qué toda esta mugre, esta inmundicia del mundo? ¿Para qué me haces ver si yo soy tu hijo? Es que Dios quería mostrar la necesidad de la gente como a nosotros. Para que entendamos que tenemos que darle nuestra carga. Es el mensaje del Evangelio. Tenemos que compartir eso. Le dije una carga. La segunda cosa que les dije, que le quería hablar de un abrazo. Porque el nombre Bacú significa abrazo. Eso significa Bacú, abrazo. El abrazador. Ahora, este no es un abrazo de amistad. Este no es un abrazo romántico entre novios o entre esposas. Este no es un abrazo, hermano, de esa clase, sino que es un abrazo de consuelo. Y él quería hablar a su pueblo y abrazar a su pueblo. Y él quería usar su nombre. Él se presentó. Soy el predicador, Abacú, el abrazador. Estoy aquí para acompañarlos en la aflicción. Estoy aquí para darles un abrazo de consuelo. En medio de tanto dolor. Cuando pensaba en eso, enseguida nomás. Me acordaba de Ezequiel, de otro predicador. Y dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio. Dice, y yo fui, dice Ezequiel. Y me senté en medio de los cautivos, junto al río Kebar. Es decir, que el pueblo que había sido esclavizado, él fue y se sentó en medio de ellos. Donde hay un esclavo del alcohol, de la droga, un esclavo atado a las cadenas de la delincuencia, de la inmoralidad, de lo que sea. Donde estén esas clases de esclavos. Nosotros tenemos que ir y sentarnos en medio de ellos. Y como Abacú, dar un abrazo de consuelo. A Dios me estuvo hablando mucho en esta semana sobre esto. Porque estamos viviendo, hermanos, días bien difíciles. Y hay un pueblo sufriente. Y hay un pueblo aquí en los días de Abacú que necesitaba de ese abrazo. El Señor Jesús habló con la gente que le perseguía y los quería matar. Yo solo les voy a recordar ahí una entrefrase. Dice Lucas 22, 53, dice, ¿por qué me queréis matar? Siempre estuve con ustedes, decía Jesús. Y dice, pero llegó la hora de las tinieblas. Y esa frase de la hora de las tinieblas está ahí salteadita esa. La hora y tinieblas más adelante. Es lo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Nuestro mundo está en oscuridad. Nuestro mundo está en una oscuridad tremenda. Y Jesús hablaba de la hora de las tinieblas. Una hora son 60 minutos, una pequeña porción de tiempo de un día. Y él hablaba de que ese tiempo de tinieblas iba a ser una hora de festejo para el diablo. El diablo iba a andar feliz en esa hora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 en adelante, cuando habla de la sangre de los vencedores. Y después dice que el diablo descendió del cielo con mucha ira porque le queda poco tiempo. Y eso es lo que está haciendo hoy un estrago tremendo en el mundo y tratando de empujar y de arrastrar cada día más gente hacia el infierno. Él tiene una hora, tiene poco tiempo para hacer todas esas maldades. Y el diablo anda de fiesta y hoy nosotros estamos viendo a la gente ahí de fiesta. Dice Dios dijo que se case un hombre con una mujer, pero ellos dicen no, tienen que ser dos mujeres, tienen que ser dos hombres. Y ahí andan festejando todo eso. Andan festejando porque se oponen ellos a Dios. ¿Sabe qué hermano? La hora de las tinieblas puede ser combatida con predicación del mensaje de Dios, con predicación del evangelio. Cuando hace dos semanas, dos sábados, prediqué todo lo que pasó en el mes de julio en el mundo. Y se acuerda que hablamos de los alienígenas y de unos militares que se presentaron en el Congreso de Estados Unidos para decir que ellos habían visto platos voladores y que tenían escondido extraterrestres. Y expliqué todas las palabras y todo eso. Uno casi sonriendo me dice, se va a descubrir todo eso en muy poco tiempo, decía él. Como diciendo, la Biblia no es verdad. Yo dije, ya tienen que mostrar eso porque dicen que hace más de 50 años que tienen eso. Todas esas mentiras. Y la gente anda feliz, dice, entonces si hay marcianos, extraterrestres, alienígenas, lo que sea, reptiloides, hablamos de todo eso ese día. Y dice, entonces la Biblia no debe ser verdad. Y andan festejando pero no muestran nada porque no tienen nada para mostrar. No tienen nada para mostrar. Unas luces en forma de plato, otras en forma de hongo y todo. ¿Y dónde está? Como dijo ese militar en el Congreso de los Estados Unidos, dice, estaban hechas con tecnología no humana. Y un senador le preguntó, ¿y cómo usted sabe que no era? La tecnología no era humana. No le pudo responder. No pudo. Pero anda gente feliz con eso. Oh, estamos aquí conviviendo con los extraterrestres. ¿De qué vienen a vivir con nosotros? ¿Vienen a llevarnos con ellos? ¿Vienen a estudiarnos? ¿Vienen a matarnos? ¿A qué vienen? Porque no se sabe. Porque no están. Porque no existen. Pero ellos andan felices porque es la hora de la tiniebla. La vida, hermano, como en los días de Abacú, igual hoy la gente está puesta en riesgo. El mundo está viviendo en riesgo. Y ellos necesitan de un predicador que sienta una carga, de un predicador que les dé el mensaje de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros podemos tener momentos como Abacú, momentos de confusión, donde que no tenemos explicación. Pero nosotros no fuimos salvos para explicar todo lo que pasa en el mundo. Dios nunca nos pidió eso, que nosotros contemos todo en detalle lo que pasa en el mundo. Porque en realidad, como Abacú, a veces nos confunde, suceden algunas cosas y nos preguntamos por qué está pasando esto. Y a veces, como Abacú, también nos lamentamos porque se duele nuestro corazón del camino que está tomando el mundo que anda de espaldas a Dios. Que decidió vivir de espaldas a Dios. Y en lo que Abacú pensaba, dice, ¿será que Dios está distraído? Porque mire todo lo que está pasando. ¿Será que Dios se volvió indiferente, que no le importa tanto lo que está pasando en el mundo? Él se hacía muchas preguntas. Dice, ¿no será que Dios estará distraído? Porque, dice, yo siento a Dios como que está lejano, como que sí, que está y que no está. Así estaba el predicador y así vamos a estar nosotros muchas veces. Quizás Abacú se preguntaba, mire lo que está pasando y por ahí Dios nos enteró de la situación. Pero Dios iba a entrar en acción, hermano. Abacú estaba sorprendido. Tenía muchas preguntas. Él estaba intrigado. Y a veces, hermano, cuando nosotros no conseguimos la respuesta que buscamos en oración, nuestra fe es puesta a prueba. Y nos cuestionamos, diciendo, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios realmente quiere darme bendición? Y algunos son empujados por el diablo hasta el extremo para que se pregunte, ¿será que Dios existe? Muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Pero ahí vemos un predicador y un gran predicador. Pero Dios tiene respuesta para hoy. Y Dios tuvo respuesta en los días de Abacú. Observe el versículo 5 ahora. Dice ahí la palabra de Dios, Abacú, 1, 5. Está hablando Dios ahora. Dios toma la palabra. Y dice, mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, recuerde esta palabra, los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella mismo procede su justicia y su dignidad, sus caballos, los caballos de los caldeos, ¿no? Dice, serán más ligero que el leopardo, y serán más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena, verso 11, y luego pasará como el huracán, y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Algunas cosas voy a explicar, no todo. Dice Dios a su predicador, le dice, pon atención, porque voy a hacer algo que ni lo van a creer. Dice, yo voy a levantar un pueblo que se llaman los caldeos, y voy a traer ese pueblo para que los invada, para que los tome como cautivo, para que el juicio por haberme abandonado, dice Dios, va a hacer que ese pueblo venga y los tome como esclavo. Ahora, cuando nosotros vemos la historia, hermano, el primer gran imperio que nosotros conocemos, y que la Biblia lo menciona, es el de los egipcios. Y luego de los egipcios surgieron en la historia los asirios como un imperio mundial. La capital de Asiria era la que es mencionada en la Biblia como Nínive, es una ciudad que hoy está en el territorio de Irak. Y luego vinieron los caldeos, que son exactamente lo que nosotros conocemos en otros muchos pasajes como los babilonios. Y allí el líder de los caldeos se llamaba Nabopolazar. Esa era medio difícil pronunciar, pero al hijo de él sí, ustedes lo conocen, se llamaba Nabucodonosor. Así que Dios levantó a estos hombres, padres e hijos, y ellos tomaron el Nínive, tomaron el control y sacaron de la historia al imperio de los asirios. Y ahora fue el tiempo de los babilonios en el mundo. Fueron a Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron cautivos entre ellos al profeta Daniel y tantos, y de eso predicó Jeremías y los otros. Dice Dios, yo levanto a ese pueblo, va a ser una nación cruel. Y cuando Dios habló de esto, recién estaba apareciendo ese pueblo. Y realmente iba a ser un, dice ahí, dice, ellos serán como lobos nocturnos. Saben que los lobos en la noche comen y quiebran los huesos de su víctima, de su presa. Esa es la lección que él está dando ahí. Y dice, y sus genetes se multiplicarán. Y habla ahí como el águila, hermano, que se apresura a devorar. Porque la gente, cualquier animal nada más, una vez que nota la presencia de la sombra del águila, ya sabe que está perdido, no tiene forma de escapar. Para que ustedes tengan una idea, a mil metros de altura, un águila puede ver una lombrija dentro del pasto. Y usted puede ver como viene y se lleva corderos, y se lleva hasta terneros, y se lleva esos lagartos grandes, y se lo lleva, lo agarra ahí. Y el águila en la Biblia muchas veces se ha mostrado como una señal del juicio. Y Dios le puso toda la figura. Son jinetes más veloces que los leopardos, como diciendo, no tendrán forma de escaparse de ellos. El pueblo es cruel. Son como los lobos, rompen los huesos, se devoran todo a su paso. Y terminan el versículo 11 diciendo, son como un huracán. Pero ahora, Dios le dijo a su predicador, cuéntale toda la historia. Esa es la parte dramática de la historia. Pero nota el versículo 11 que leímos último, dice, y luego pasará. Iban a pasar los caldeos como el huracán, iban a arrasar con todo. Y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y los caldeos iban a decir, todo este poder de destrucción que tenemos, de dominio, de ser una nación incontrolable, es porque tenemos nosotros un ídolo. Sus dioses eran ídolos. Y entonces Dios dice, yo voy a juzgar a mi pueblo, pero después voy a juzgar al pueblo invasor. Y aquel pueblo caldeo que se sentía todopoderoso, va a estar postrado bajo mis pies. Y entonces Dios habla con su predicador. Y le dice, en medio de toda la tragedia de una nación, Dios le está diciendo, yo te voy a dar la clave de cómo ser un hijo victorioso, un cristiano victorioso. Y esa clave es la que yo le voy a dar ahora, ya para terminar, porque ya vamos a terminar. Observe, capítulo 2 de Abacú, versículo 4. Pero ustedes deberían leer todo después, ¿eh? Miren, capítulo 2, versículo 4. Dice el profeta, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahora dice, esa es la frase que conozco. Y la primera vez que es mencionada en la Biblia es por Abacú. Y después en el Nuevo Testamento Pablo tomó y se la enseñó a los gálatas. Y después en la carta a los hebreos también aparece. Y Pablo tomó esta frase, el justo por su fe vivirá, y se la enseñó a los romanos, en la carta a los romanos. Así que este Abacú, que en los días del Nuevo Testamento era bien conocido, habían pasado siglos. Pero su mensaje, su carga, o fue conocida. Dice, cuando todo se derrumbe a nuestro alrededor, nosotros vamos a levantar una bandera. Y esa bandera es la que dice, el justo por la fe vivirá. Cuando el pecado avanza como una planadora, o si usted prefiere, como un huracán. Cuando todo se empieza a derrumbar en nuestra vida, la familia se hace pedazos, empiezan los desencuentros, las peleas, las diferencias. Cuando en el trabajo no encuentro solución, no encuentro un trabajo estable, no hay firmeza. Cuando empieza a aparecer la dificultad para poner un pedazo de pan y un plato de sopa en la mesa. Cuando no sé qué ponerle en los pies a mis niños para ir al colegio. Cuando no tengo el dinero para la medicina, para el problema en la salud. Parece que el mundo pesado se me cae encima, que todo me aplasta. Y entonces, el predicador dice, en esos tiempos difíciles, debes entender esto, que el justo por su fe vivirá. Que la fe es lo que nos va a mantener firme adentro de las pruebas. Fue la fe la que lo mantuvo firme a Job, en medio de aquella enfermedad terrible. Fue la fe la que mantuvo a Daniel en el foso de los leones. Es la fe, la fe, hermano, el justo por la fe vivirá. Y a la luz de esto, esta noche, somos desafiados a revisar nuestra fe. ¿Cómo andamos por casa con la fe? ¿Cómo andamos con ese asunto? Porque donde hay una fe débil, donde hay una fe que fue abandonada, donde hay una fe que ha sido pisoteada, no hay firmeza. No hay victoria sin fe. Por eso, cuando Pablo le escribió a su hijo Timoteo, su discípulo amado, él le dijo, yo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El consejo de un padre a un hijo termina diciendo, tienes que guardar la fe. Ese es el capital más precioso. Si un cristiano no tiene fe, no tiene nada. Porque la fe es lo que me conecta con Dios, la fe es lo que me conecta con mi Salvador. Y desde el fondo de la historia, la carga de Habacuc y su mensaje dice, recuerden, el justo por su fe vivirá. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos de algodón? ¿Por qué hay tantos cristianos de azúcar? ¿De mantequita que se derriten por nada? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué su fe no está viva? ¿Por qué su fe no está activa? Y cualquier problema los aplasta y cualquier problema los desalienta. Pero la fe es lo que nos mantiene firmes. Voy a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, si me acompaña ahí. Y ahí vamos a terminar. Habacuc, el predicador, él no se quedó a mirar la invasión de los caldeos nada más y todo el daño que ellos hicieron. Habacuc miró mucho más allá de esa invasión. Y él por la fe pudo ver a Cristo reinando, pudo ver a Cristo estableciendo su reino. Él no se quedó allí mirando la tragedia de su pueblo. Él no estaba abatido, no estaba desamparado. Su fe le iba a sostener. La fe era su modo de alimentarse, de fortalecerse. Y ahora dice aquí la palabra de Dios en Primera de Juan. Dice versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra, Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa dice su Biblia? Ah, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Por qué hay cristianos que vienen? En mi historia de predicador de casi 40 años. Y me fui al mundo y ve que somos tan débiles nosotros. No, no sos débiles, que nos estás haciendo trabajar tu fe. Dice, ¿y por qué caímos en esto? Porque somos de carne. No, no es porque sos de carne, es porque te está faltando fe. Es que no puedo venir a la iglesia porque te está faltando fe. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia porque te está faltando fe. Es que me invitan a una fiesta en el mundo y me fui allá. No puedo ir a la reunión. Me invitaron a una actividad pecaminosa y bueno, y tuve que ir. Y era la familia o eran amigos y eran esto y era lo otro. Pero no es eso, esa es la excusa. La verdad es que cedemos y somos derrotados por el pecado porque tenemos una fe debilitada. Y entonces ahora Juan viene, nos pone frente a la cara y dice, lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Es nuestra fe. Ahora entendemos por qué Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe, hermano, es lo que necesitamos. La carga que Habacuc nos comparte en esta noche. El hombre de los abrazos, Habacuc, y nos dice al oído, el justo por su fe vivirá. Si no tienes fe, vivirás una vida de derrota. Si no tienes fe, vivirás deprimido, aburrido. Te sentirás pisoteado. Tu vida será como un trapo de piso. Te sentirás desvalorizado. Pero si tienes tu fe puesta en Cristo, oh, vas a tener una vida triunfante. Porque la fe es lo que vence al mundo. Y usted sabe quién es el que reina en el mundo. El evangelio dice porque Satanás es el príncipe de este mundo. Así que si quieres vencer al mundo, tienes que vencer al diablo. Dijo una señora hace unos cuantos años atrás, dice, a mí me gustaría verlo usted peleando con los demonios. Yo le miré y le dije, pero hermana, si peleo todos los días con el diablo, ¿por qué me voy a preocupar por sus demonios? Vamos a dejar los demonios de lado y vamos a nuestro adversario, el diablo. Directo a él, enfocándonos a él. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con la fe. Si no hay fe, somos candidatos al fracaso, candidatos a la derrota. ¿Qué es lo que vence al mundo, dice Juan? Nuestra fe. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar a través de nuestra vida, dice Pablo? Nuestra fe. Guardar la fe, cuidar la fe. Estas son algunas de las lecciones que aprendimos de Abacuc. Un predicador casi desconocido, casi nadie habla de él en los púlpitos, pero Dios tiene ricas enseñanzas para darnos a través de él. Del hombre que tiene un mensaje, que es una carga. Del hombre que tiene sentimiento, que abraza dando consuelo a su gente. Y el hombre que nos enseña que el justo por la fe vivirá. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar con Dios en esta noche. Quizás alguien necesite orar en esta noche y decir, Dios, fortalece mi fe. Quizás alguien necesite hablar con Dios en esta noche y decir, ayúdame, porque mi fe está hecha a trizas, está hecha a pedazos. Quizás alguien necesita hablar con Dios y decirle, he abandonado la fe. Y vivo como abrazado a la depresión, al fracaso. Parece que nada sale bien en mi vida. Y quizás puede decirle a Dios en esta noche, aumentame la fe. Santiago dice que aquel que pide a Dios, dice, Dios puede darnos todas las cosas en abundancia. Mucho más allá de lo que le pedimos. Y si nuestra alma está en crisis, si nuestra alma hoy es un caos, si nuestra alma sentimos que está en oscuridad, necesitamos de esa presencia de la fe. Y Dios puede darnos esa fe. En la presencia del Señor es donde podemos encontrar la fe que necesitamos para alcanzar la victoria. Hay que hablar con el Señor. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, gracias por Abacuc, tu predicador, Señor. Tampoco se escucha de él en los púlpitos, pero qué enseñanza profunda, qué desafío que pone para nosotros. Ayúdanos, Padre, y que tu palabra esté obrando en nuestra vida y nos esté fortaleciendo y marcando ese paso que necesitamos dar, Señor, para conseguir victoria, para tener gozo en el corazón. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén. Amén.